Oh, compañeros, ¿saben por qué funcionó esa entrevista? ¿Por qué? Y lo voy a decir justamente, porque su persona favorita dijo que es Maju Mantilla, ¿verdad? Sí, pues, sí. Claro, el vestido que tenía puesto en la entrevista, Natalie, era de Maju Mantilla. ¡Ah, por eso funcionó! Pero no, yo quiero, Rondón, yo quiero resaltar de verdad, aplaudir a Tula, la verdad, un aplauso por la mujer que eres, y de verdad yo te digo algo, reina, de mujer a mujer, Dios no te va a dar una batalla que tú no puedas manejar. Así que toda la fortaleza para ti, y de verdad que un aplauso, porque eres una gran referente para muchas mujeres peruanas. Muchas gracias, muchas gracias, todos pasamos por momentos complicados, pero la vida continúa y tenemos que dar lo mejor de nosotros, aunque sentamos que el corazón se nos va a partir a mil, nosotros tenemos que continuar cuando tenemos en el hombro, en este momento a cargo a la familia, cuando tenemos que sacar adelante a nuestros hijos, cuando tu compañero de vida, o en tu caso de repente, algún familiar necesita de ti, y es donde tienes que sacar la fuerza de donde no hay, para poder poner el hombro, porque de eso se trata el matrimonio, ¿verdad? De estar en las buenas y en las malas, pero ya no nos vamos a poner tristes, porque este programa es solamente para que usted lo disfrute, y para que usted la pase bien. Esa es mi Tula, esa es mi Tula, me quedo con lo que acabas de decir, tú acabas de decir que no hay que estar tristes, hay que estar alegres.